La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista, examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124, pruebas de talento, sábado 12 de julio. Un matrimonio y sus dos hijos menores de edad murieron la madrugada de este lunes, al caer la camioneta que viajaban al río Chipícuaro y ser arrastrada por la corriente, en el municipio de Tacámbaro. Se presume que el accidente fue provocado por la imprudencia y el alcohol, informó Nicolás Alfaro Carrillo, director estatal de Protección Civil. En el municipio de Tacámbaro tuvimos el accidente de una camioneta pick-up, la cual por imprudencia presumiblemente el conductor, que también se presume venía en estado de veriedad, choca contra el puente y cae de toldo hacia el arroyo, hacia el río. Al parecer dos niños venían, dos menores de edad venían en la caja de la camioneta y son los que arrastran la corriente del río. Los cuerpos sin vida de los adultos fueron localizados casi de inmediato y el de su hijo, un menor de cuatro años, fue encontrado hasta esta mañana, mientras que continúa la búsqueda del cuerpo de una menor de 14 años. Lamentablemente pierde la vida un menor que venía en la caja de cuatro años, se presume que la otra menor de 14 años también esté fallecida, hasta no encontrar el cuerpo que está siendo buscado por buzos de protección civil. Y también dos personas más, una de 60 años y una de 47 años, que venían también en la cabina de la camioneta. El conductor se da la fuga y es por eso que también se le está buscando. El director de protección civil comentó las acciones de búsqueda para localizar el cuerpo del adolescente. Se están haciendo varias maniobras, una de ellas es con buzos en las zonas más profundas del río, otras es un recorrido pie a tierra, haciendo un barrido también del arroyo y del río, para poder encontrar también el cuerpo de la menor. Nicolás Alfaro confió en que la búsqueda del cuerpo de la niña dé resultados a la brevedad. Para Cuasar TV, Andra Fernández.